Hay una resolución esta que establecía que en ese territorio de Palestina se iban a construir dos estados, uno de Israel y otro de Palestina. Ahora, resulta, hay muchas aristas y muchas cosas, pero yo quiero sí decir algo. Ciertamente hay que condenar y siempre hemos condenado y este programa ha condenado siempre la acción de los israelíes. Pero, ¿qué resulta? Le ha faltado inteligencia, le ha faltado lo que Mao Zedong decía a los palestinos, a su cuerpo dirigencial, especialmente el grupo Hamas, que es un grupo muy radical. Radical en el sentido de que ellos utilizan cualquier tipo de poder. Entonces, ¿qué resulta? Que ellos no salen en términos de armamento con los israelíes. Y yo considero que ellos tienen que ser inteligentes porque es una lucha desigual. Que es lo que decía Mao Zedong y los que han establecido los estrategas de la lucha revolucionaria. Usted tiene que, y Mao Zedong fue claro, vamos a combatir no cuando el enemigo quiera. Vamos a librar la batalla no cuando el enemigo quiera. Cuando nosotros estemos en condiciones de derrotar al enemigo. Los palestinos, con todo su derecho, con todo su derecho, por la fortaleza y la capacidad armamentista de los israelíes que han estado apoyados desde el nacimiento de este estado en 1948, han estado apoyados por los Estados Unidos, militar y económicamente, hasta tal punto que se considera a Israel como la cuarta potencia nuclear. Israel tiene todas clases de bombas nucleares. Entonces, un pueblo indefenso. El hecho de usted saber que usted no puede librar esa batalla hasta que se acumule en fuerza y que en un momento, cuando se lance la batalla, usted pueda derrotar a ese enemigo. Porque hay lo que se conoce como las intinfadas uno, que después yo voy a hablar de eso más ampliamente. Y la intinfada dos, que es que los palestinos, enfrentando a las israelíes con piedra y los israelíes con los armamentos más poderosos y más modernos. Así no. Y son criminales. Esos israelíes son criminales. Ahí hay, ese es un tema bastante apasionante, bastante complejo. No es tan simple, porque ahí, ahí, hay envuelto muchas cosas. Porque, por ejemplo, mira, cuando, cuando los israelíes se, 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 se asentaron en esa parte de Palestina, a los dos días, varios estados árabes, entre ellos Siria, Jordania, Egipto, lo mismo palestino, le declararon la guerra a Israel. E Israel, con todo ese apoyo que le ha dado Estados Unidos, lo ha vencido siempre. Venció a Egipto, venció a Jordania y a Siria. Lo ha vencido a todos. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Y ese es un tema que después lo abordaremos con más amplitud. Porque tenemos unos temas que vamos a tratar hoy, que quizá el tiempo no nos dé. Pero si no quería irme ante esa llamada, pues yo lo tenía para tratarlo. Ciertamente es un genocidio. Un pueblo que fue víctima del holocausto, como, como Israel, que lo persiguieron, lo, lo, lo nazi, lo aniquilaron, le aniquilaron más de seis millones. Entonces, ellos, ellos no tienen piedad, pero es que ellos, hay que aplicar la teoría de Mao Zedong. Hay que luchar con razón, con ventaja y sin sobrepasarse. Es que los palestinos tienen que librar una lucha de inteligencia contra los israelíes. Porque es que es uno de los ejércitos más bien equipados y son preparados en la guerra. Cada vez que se producen, entonces lo peor no es eso. Lo peor es los inocentes y los niños cuando se produce esa brutalidad. ¿Qué resulta? Que los israelíes aprovechan, porque eso es en la Franja de Gaza, en Cisjordania, que hay otro grupo palestino mucho más moderado, no se ha dejado arrastrar. Porque ellos, pues, su deseo de justicia, que los israelíes ciertamente le han quitado muchísima tierra, le han metido colonia. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Ahora, el arte de la guerra, por eso se dice, la guerra es un arte. Y hay que utilizar la inteligencia. Tú no puedes, con la inferioridad, sos pena, de sufrir un genocidio. Tú no puedes enfrentar a un enemigo poderoso, que tú no estás en condiciones de derrotar. Los palestinos, y que no me venga nadie, que con fanatismo y otra que se yo, que hay populistas. Los palestinos no están en condiciones de derrotar a Israel. Por más ideal que tengan, por más justicia, por más justa que sea, no están en condiciones. Como no estaba en condiciones, en el 65, los militares constitucionalistas de derrotar a Estados Unidos. Ellos derrotaron a los militares reaccionarios, pero cuando los norteamericanos intervinieron, no pudieron derrotarlo. Y el problema es del resultado. ¿Cuál fue el resultado? Que Camaño y los constitucionalistas no pudieron lograr su objetivo porque no lo pudieron derrotar. Porque la lucha es un problema de fuerza. Los palestinos en este momento, y yo diría que la posición de ellos debería ser acumular fuerza. Acumular fuerza. Porque cada vez que lanzan un ataque, Israel se lo devuelve de manera descomunal y brutal. Y le destruye todo. Y lo aniquila. Entonces, se produce un retroceso. Un retroceso que le cuesta a los palestinos meses y años para volver a estar en el lugar que estaban en ese momento. Porque le destruyen los hospitales. Le matan los niños. Porque los israelíes en eso son sin piedad. Pero la guerra hay que utilizar la inteligencia. Tú no puedes enfrentar a un enemigo que tú no tienes condiciones de derrotar. Y yo creo que ahí hay una falla de los palestinos. Pero ciertamente hay que condenar la brutalidad y la forma inhumana con que Israel bombardea a todos los asientos palestinos. Como quiere aniquilar esa raza. Que es parte y dueña de eso. De ese territorio. Pero ese es un tema que abordaremos más amplio en otro momento. Porque tengo que recordarles.